Fuerzas Armadas disuelve las cámaras de senadores y representantes, siendo este acto vestigio del inminente golpe de Estado. Fue en ese momento cuando las instituciones democráticas que conocemos fueron clausuradas y la democracia se ausentó por 12 largos años del Uruguay. Esa democracia de todos y todas, la que otorga las libertades civiles de las que gozamos en la actualidad, tales como la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la seguridad y a la libertad, el derecho a la privacidad, el derecho a la igualdad del trato ante la ley y al debido proceso, el derecho a un juicio justo y sobre todo el derecho a la vida. En otras palabras, hablamos de la violación de la Declaración de Derechos Humanos que la dictadura realizó imponiendo el miedo sobre la sociedad. Miedo que no fue ajeno, sino que fue de nuestros abuelos, padres y de personas que hoy nos rodean en el día a día. Siendo portavoces de un tiempo donde el sol no calentaba y la frialdad humana dejaba al desnudo su peor rostro. Porque la memoria no es menos poderosa que el olvido. Hoy, desde esta institución que materializa los valores democráticos, es bueno recordar y no romantizar la popular frase de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero sí, el pasado nos construye y resignifica como sociedad, con el fin de mantener viva la memoria de lo que sucede cuando se pierde la democracia. Aunque el miedo se instauró en la sociedad, muchos valientes opusieron resistencia, desde sus distintos lugares, para luchar por la apreciada democracia. En palabras del presidente chileno Salvador Allende, mientras se bombardeaba el Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973, decía esta frase. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.